qué es lo que querido charlicitos bienvenidos una nueva vez más a este su canal tecno charlis y bien así como acaban de ver en la miniatura y en el título de este vídeo en el día de hoy les estaremos mostrando cómo será el nuevo xiaomi 3 ct pro que promete separar a todos sus rivales en la gama alta este será un grandioso modelo muy potente y con muchas opciones llamativas así que vamos a ver algunas de sus características que va a traer este nuevo dispositivo de xiaomi la serie xiaomi 3 ct que muchos apuntan que se lanzará en diferentes países de la unión europea por ahora no ha hecho acto acto de presencia sin embargo parece que la gama del producto tendrá un nuevo miembro en no mucho tiempo el xiaomi 3 ct pro y por los datos que han aparecido su lanzamiento global probablemente se llevará a cabo el 16 de septiembre nada oficial aún y de acuerdo con las filtraciones que se han hecho el smartphone estará equipado con un procesador dimensity 9200 y ofrecerá y ofrecerá dos opciones en lo que tiene que ver con la memoria ram tendrá una memoria de 12 y otra de 16 gigas de memoria ram esta será una cantidad más que suficiente para que éste sea un terminal que funcionará como un verdadero tiro demasiada fluidez además tendrá varias capacidades de almacenamiento interno que irán desde los 256 gigas hasta un terabyte los usuarios tendrán la posibilidad de elegir entre los colores la variante clase black con un resistente respaldo de cristal y la opción light blue con una textura similar similar a la piel otra de las buenas noticias de este xiaomi 3 ct pro será su pantalla o led con resolución 1.5 k esto ya es sinónimo de buena calidad pero además de esto componente contará con una frecuencia de actualización de 144 years a la que no le faltará un brillo máximo de 2600 nits y compatibilidad con hdr 10 plus en el apartado fotográfico el nuevo smartphone contará con una buena relación de sensores el principal será un sony y mx 707 de 50 megapíxeles f 1.9 con estabilización óptica de imagen ois además incluirá una lente ultra gran angular omnivision ob 138 de 13 megapíxeles con una apertura de f 2.2 y otra destinada a la telephoto omnivision ob s o de de 50 megapíxeles para la selfie la elección será una sony y mx 596 de 20 megapíxeles y en términos de resistencia el equipo contará con una certificación ip68 lo que garantiza una protección fiable contra el agua y el polvo aparte del dispositivo integra una batería de 5000 miliamperes que asegura un tiempo de uso muy largo pero no le faltará una carga rápida al terminal de xiaomi y evidentemente este teléfono con android y al que no le faltará la personalización de miwi tendrá un precio un poquito alto porque su hardware no deja otra opción por el momento se desconoce cuál será su precio pero apostar por más de los 900 euros sería lo más lógico la buena noticia es la confirmación del lanzamiento oficial de este modelo y lo normal es que lo mismo ocurra con el otro miembro de la misma gama de producción y esto no está lejos de suceder ya que como hemos indicado esto ocurrirá aproximadamente el 16 de septiembre del 2023 así que recuerda que si te está gustando el vídeo suscríbete al canal deja tu like y comenta así que señores esto sería todo lo que nos ofrece o sea todo lo que hemos traído para ustedes en este vídeo acerca del nuevo terminal que está próximo a llegar del xiaomi 3 7 pro así que dejen su lado de comenten y nos vemos en un próximo vídeo y todo bye bye